¡Suscríbete! ¡Movimientos suaves! ¡Movimientos suaves! ¡Detrás! ¡Detrás tuyo! ¡Detrás! ¡Tranquilos! 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 ¡Cuidado que os podéis matar entre vosotros! ¡Hala! ¡Lo has matado! ¿En serio? Sí, tienes que seguir las bolas hasta resucitar. ¿Cómo os llamáis? Iceman ¡Ha resucitado! ¡Tranquilos! ¡Ha resucitado! ¡Tío! ¡No vengas a por mí! Vale, tenéis que... ¡Tío! ¡Volta! Tienes que resucitar. Uno de los dos está muerto. Tiene que resucitar. ¡Tío! Mira, busca un camino de bolas azules. ¡Ayuda! ¡Venga después! En cuanto desaparezcan las bolas azules... ¡Vuelves a estar vivo! ¡Vuelves a estar vivo! ¡No le mates! 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 ¡Porfa! ¡No le mates! ¡No, es que no! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Os dan mucha lata los esqueletos? ¿Puede no subir por ese sitio delante? ¡Sí! ¡El molino! ¡Ira al molino! ¡Lo tenés delante! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vale! ¡Vas bien! ¡Vas bien por el molino! ¡Las escaleras esas! ¡Sube por las escaleras esas! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A hora salta! ¡Muy bien! ¡Vinga vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a subir por las escaleras! ¡Muy bien!